Lección 7. Séptima lección. Petra va de compras. Primera parte. Yo soy Petra Fernández, de 39 años de edad. Como don Martín nací en Toledo. Ahora soy ama de llaves. Hace ya 20 años que sirvo a la familia. Siempre estoy ocupada. Hay tanto que hacer. Los lunes tengo que lavar la ropa. Los martes tengo que coser. Los miércoles siempre hay cosas que planchar. Los jueves salgo de compras y por la tarde mi amiga y yo vamos al cine. Los domingos, después de ir a misa, visito a mi hermana Tomasa. Don Martín es muy bueno y generoso, pero a veces reñimos un poco. Don Martín come poco y fuma demasiado. Debe cuidarse, ya no es joven. Pero él no hace caso de mis consejos. No le gusta ser sermoneado por una mujer. Segunda parte. En la tienda de comestibles. ¿Qué desea hoy Petra? Quiero dos barras de pan y un litro de aceite. Aquí tiene. ¿Alguna otra cosa? Sí, espere un momento. Aquí tengo una lista de las cosas que necesito. Medio kilo de mantequilla, una docena de huevos, un cuarto kilo de queso y un tarro de mermelada. Sí, creo que eso es todo. Hágame la cuenta, por favor. Aquí tiene, Petra. Válgame, Dios, qué caro. Basta de compras por hoy. Adiós, señor Garcés. Hasta mañana. En la frutería. Buenos días, Antonio. Quiero medio kilo de tomates, pero tienen que ser muy frescos. Hoy son muy buenos. ¿Por qué no compra un kilo? Se dice que van a subir. Otra vez. ¡Qué escándalo! ¿Siguen las naranjas al mismo precio? Sí, las naranjas valen todavía once pesetas el kilo. Menos mal. Hoy quiero un melón de dos kilos, más o menos, y bastante maduro. Perfectamente. ¿Necesita algo más? ¿Peras? ¿Manzanas? ¿Uvas? ¿Melocotones? Sí, ahora recuerdo que necesitamos algunos plátanos. Póngame dos kilos. ¿No quiere también algunas verduras? Sí, deme un kilo de cebollas, un repollo grande, dos coliflores de tamaño mediano y kilo y medio de judías verdes, si son tiernas. Bien, aquí está todo. ¿Va a pagar ahora? No, porque no me queda dinero. Mañana vuelvo por aquí. Como usted diga, Petra. Adiós, Antonio. Tercera parte. Hablando de verduras. ¿Te gustan las verduras? Sí, me gustan bastante. ¿Qué verduras prefieres? Prefiero la coliflor. Yo prefiero las patatas. Me gustan mucho. Yo nunca como patatas. No quiero engordar. Pepe trabaja. ¿Qué haces los lunes? Voy al cine. ¿Y los miércoles? ¿Qué haces? Los miércoles mi novia y yo vamos al teatro. ¿A dónde vas los domingos? Los domingos no salgo. Ese día trabajo. En la tienda de comestibles. ¿Qué deseas, señora? Quiero un kilo de mantequilla fresca. ¿Alguna otra cosa? Sí, un tarro grande de mermelada. Perdone, señora. ¿Toma usted mantequilla y mermelada para el desayuno? Sí, todos los días. ¿Cómo lo sabe usted?